Desde la Corporación Autónoma de Nariño, Corpo Nariño, se informa a la comunidad que ya está disponible la factura de la tasa del uso de agua y tasa retributiva. Desde la Corporación Autónoma Regional de Nariño, informamos a la ciudadanía del departamento que ya se encuentra disponible la factura vigencia 2019 por tasa de uso de agua y tasa retributiva. También ponen en conocimiento los diferentes puntos de pago en entidades, bancos y puntos habilitados en almacenes de cadena. Los invitamos a realizar sus pagos en los puntos habilitados Banco Avevillas, Grupo Aval, Baloto, Efecti, Almacenes Éxito. Igualmente podrán consultar toda la información en nuestra página institucional www.corponariño.gov.co. Esperamos contar con su acompañamiento para seguir construyendo territorio ambiental en Nariño. Se reitera la importancia de visitar la página de Corpo Nariño para ampliar información o verificar los puntos de pago.